Miralo al pelado, eh Mirá que contento que está Y sí, está chocho con ese tipo de cosas Realmente está Tire ese cigarrillo, por favor Urgente, se lo digo en serio Perdón, ¿se le cayó usted? ¿Puede ser? Ah, no sé ¿Qué hace? Marrón caca ¡Bien! Nos peinamos al ventilador, ¿eh? Qué bien, bueno, felicitaciones entonces ¿Qué hace? Sí, por favor, estamos ¿Cómo andás, querido? Hola, mi amor ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, con un poquito o un poquito Cara de galleta marinera ¿Cómo andás, querido? ¿Bacachucha? Sí, claro No, no, no puede ser esto, sí ¿Cómo andás, bigote? ¿Qué decís? Querido, tanto tiempo Está todo despeinado, señor ¿Cómo andás, querido? ¿Qué hace el septiembre acá? ¿Pastilludo? ¿Otra vez? ¿Qué decís, querido? ¿Cómo va eso? Bien, ya es habitué Es habitué ya usted Quiero cantarte un tango, hermano A ver, cántese un tango A ver Bueno, yo te lo escucho Y después la... ¿Qué hace, Pinocho? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo otra vez? ¿Qué barco? ¿Cómo otra vez lo agarro? La segunda vez ¿Por qué la segunda? ¿Qué era que había dicho antes? Claro, por el... ¿Por qué? No, ¿por qué era que había dicho? Por el na... Por el nazo ¿Es un nazo más normal tiene? No sé más Muchas gracias, Juan No, viejo No, no, no ¿Qué hace, manga de maricones? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, hijo? ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no, no jodas para video match No, no jodas para video match No, no jodas para video match No, no se ponga Saludan a la cama Es para video match No, no, no Es para video match Es para video match Es para video match Marcelo, seguimos, por favor No, 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 no